Buenas, hoy tenemos otro unboxing más, esta vez es uno pequeñito, esto es un cassette, ya sé lo que es, porque nada, es el único cassette que faltaba que llegue, y por el tamaño de la bolsa ya me doy cuenta que lo es, así que vamos a abrirlo, es el cassette más insulso, si se quiere llamar, el que menos buscaría a la gente, la verdad. Ahora, obviamente hablando de mega, como no es que voy a hacer de otra manera, bueno, esto calculo que es la compra, esto es por Amazon, extraño, porque el cassette que recordaba no era por Amazon, lo había comprado, bueno, sí, es este mismo, pero no lo compré por Amazon, lo compré por, este, por otra página española, bueno, habrá sido que lo habrán mandado, no sé, el envío lo habrán puesto así, en fin, el Risk, el más polémico de mega, A mí me gusta, la verdad, el disco, a ver, obviamente no es que sea lo mejor que tiene Mega, pero para mí tiene muy buenos temas, este, si bien a mí me gusta el metal, no es que yo sea únicamente metal, ¿no? Y esto así un poco más tranquilo de vez en cuando, aparte la verdad, tiene temas que están muy buenos, Prince of Darkness, para mí es un temazo, este, no sé por qué a la gente no le gustara ese tema, este, Ecstasy me parece un muy buen tema, ¿Cuál otro me gustaba? Bueno, Elvider, como argentino, y todo el que conozca la historia de ese tema, obviamente le va a gustar, Seven es un muy buen tema, bueno, en fin, para el que se lo pregunta, Elvider, según dice The Mustaine, lo dijo él mismo, fue un tema hecho pensando en los argentinos, porque siempre estuvimos ahí como fans, este, para él, hasta en sus peores épocas, así que, nada, la verdad que es un tema muy bonito, es para dedicárselo a quien quiera, ¿no? Este, no tiene por qué ser una pareja, puede ser un amigo, puede ser cualquier persona, y bueno, y The Mustaine se lo dedicó a los argentinos, así que, nada, este, este es el Risk, ya saldrá en, en su video cuando haga el, mostrando la colección del Risk, que la verdad no es muy grande, estoy preparando la de Elvider, lo que tiene es que, claro, Elvider, el 94, es cuando empieza la caída del vinilo, un poco antes también, y la verdad de Elvider, tengo dos vinilos nada más, del Countdown tenía un par largos, pero, casi singles todos, este, así que de a poco, lo que tenga para mostrar la colección no es, en picada, es lo que tiene, tengo muchos CDs, la verdad, porque bueno, son los 90, pero, de a poco eso va cayendo, en fin, me estoy yendo de tema, esto era lo que quería mostrarles, creo que no tengo nada más para mostrar la verdad, no sé si mostré el cassette de cerca, muy bonito el cassette, la verdad es que me gusta mucho, así que bueno, eso será todo, video cortito hoy, nada, hasta la próxima.